¡No haces esta acción! ¡Se mueve, se mueve como la pantera! ¡Se mueve, se mueve como la pantera! ¡Vamos! ¡No haces, yo ha abrigado el sobecito! ¡Vamos! ¡Con corria! ¡Con corria! ¡Con corria! ¡Con corria! ¡Tengo una M! ¡M! ¡Es una A! ¡Es una R! ¡R! ¡Aww! ¡M! ¡Es una A! ¡M! yeh!! ¡María! ¡M! ¡M! ¡María! ¡M.